Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Convé de Bueno aquí en Radio 13 Digital. Para los que nos conocen y no nos conocen, Convé de Bueno es una comunidad donde compartimos buenas noticias, historias motivacionales y también consejos de desarrollo personal para vivir de forma más plena. Yo soy Lorena. Yo soy Mer y este episodio estamos en particular súper emocionadas porque va a estar con nosotras Shikani. Shikani, bueno, no sé ni por dónde empezar, es conductor, es locutor, es coach ontológico y de vida, es conferencista y bueno, la lista sigue. Pero sobre todo es una persona que rompe paradigmas, por eso así se llama nuestro capítulo, es una persona que ha demostrado que es posible muchas cosas que no creen a lo mejor algunas personas que es posible para alguien con discapacidad, ¿no? Y no solo eso, sino que ha inspirado a otras personas con diferentes condiciones a creer que muchas más cosas son posibles y a que tengan una vida más plena. Así es que va a estar súper interesante la plática de hoy. Sí, justo. La persona que nos va a acompañar es un crack, que por cierto, dato curioso, Shikani viene del náhuatl, que significa sigo en pie. Y esto nos encanta porque va muy ad hoc con el invitado que vamos a tener aquí, porque sin duda, además de romper paradigmas, es un claro ejemplo de resiliencia. Entonces, estamos muy emocionados por esa entrevista, pero antes de eso, les queremos compartir nuestras noticias favoritas de la semana. Sí, bueno, a mí una de mis favoritas, sin duda, fue la de María Andrzejek, la lanzadora de jabalina polaca, que no sé si vieron, pero subastó su medalla de plata olímpica para ayudar a pagar la cirugía de un bebé de ocho meses. Justo, la historia de María es impresionante. Ella participó en los Juegos de Río y después, en el 2018, fue diagnosticada con cáncer de huesos. Logró salir adelante de esto, participar en las Olimpiadas de Tokio y llevarse la plata para su país. Y el hecho de, o sea, que dice que el valor, el verdadero valor de una medalla se queda en el corazón y se puede ayudar a salvar una vida, a quedarse en un clóset y que se envuelve, es mucho mejor. Sí, no, me encantó esa historia. Y además, un twist de esa historia es que, bueno, ella subastó la medalla en 125 mil dólares a una cadena de supermercados, supermercados, pero al final esta cadena de supermercados le acabó regresando la medalla. Entonces, no sé, me encantó todo. Sí, es una gran historia esa. Y también, hablando de las Olimpiadas, otra que nos gustó muchísimo es la del mexicano Gustavo Cadena, que justo desarrolló unas bandas, que te pones aquí, para enfriar a los atletas, sobre todo lo usan mucho en los triatlones. Y cuál fue su sorpresa, que mandó algunas a las Olimpiadas ahorita de Tokio. Sí, exacto. Y de la nada, en la televisión, vio que varios de los atletas estaban usando las bandas que él diseñó. Sí, de diferentes partes del mundo. Está increíble la banda, funciona con nanotecnología, y lo que hace es que evapora tu sudor y provoca un efecto que, bueno, que genera enfriamiento. Entonces, tú vas corriendo y te mantienes fresco todo el tiempo. Yo quiero una, aunque no sea tan deportista como los atletas de Tokio. Sí, estaría increíble probarla. O sea, sí, porque ya después el calor es tal que... Mientras que ya no puedes más por el calor que por el agotamiento físico. Sí, y este niño Gustavo dice que le emocionó mucho ver que puedes generar un impacto a nivel mundial haciendo un buen producto. Entonces, ¡guau! ¡Felicidades! Ah, esta noticia nos la compartió un muy buen amigo que hace años no veo, entonces quiero aprovechar para mandarle saludos a Freddy. Espero que todo vaya bien. Gracias, Freddy, por habernos las compartido. Y bueno, otra que a mí me gustó muchísimo, que ya no tiene que ver con las Olimpiadas, que oigan, esperen, ¿eh? Porque los Juegos Olímpicos ya acabaron, pero ya empezaron los Paralímpicos esta semana, así es que vamos a seguirles compartiendo buenas noticias desde Tokio. Hay 60 mexicanos representándonos allá, entonces, pues, ¡qué emoción! Justo, estamos muy emocionados por esas Olimpiadas también. Y hablando de otra noticia que no tiene que ver con las Olimpiadas, pero que sin duda cachó nuestra atención, fue la de Green Kayak. Cuéntala tú. No, no, pues las dos. Bueno, esta nos súper gustó, que es que justo esta organización Sin Quines de Lucro está ofreciendo viajes gratuitos en kayak a cambio de que tú en el camino recojas basura. Entonces, pues, bueno, me fascinó y ojalá lo hagan también en México. Está bien increíble. Es una forma de turismo súper sustentable y aparte, pues, ayudas, o sea, te regalas viajes gratis a las personas y al final termina estando más limpio el lugar de lo que encontraste. Entonces, está increíble. Esta, de hecho, me recordó un poquito a una que hace dos meses, una iniciativa que hizo Corona aquí en Mazatlán, en México. Es una competencia para que pescadores fueran a pescar basura. Entonces, o sea, ves a los pescadores llenos, o sea, sus barcos de basura que fueron a pescar y entre todos recolectaron por ahí de 2.900 kilos de basura, una cosa así. Sí, padrísima. Y bueno, pues vamos ahora sí ya a darle la bienvenida a Chicani, porque Chicani is in the house. Bienvenido, Chicani. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Qué gustísimo. Para mí es un honor, un privilegio estar por acá. Desde que me invitaron y desde que vi con B de Bueno, ¿no? En mi Instagram fue como, ah, mira, alguien me sigue y vi el timeline y dije, guau, es como algo padrísimo porque son de esas diosidencias que yo le llamo y que digo, estamos tan conectados y si la gente entendiera que no estamos tan alejados del otro, que somos uno y que al final eso nos apoyaría para generar una mejor resiliencia y un mejor mundo, pues todo estaría increíble. Entonces me di cuenta que, claro, todo puede ser bueno, depende del cristal con que se mire. Y yo la verdad es que me encanta ver todo con B de Bueno. Entonces dije, obvio que debo estar acá. Mira, mil gracias. Nos encanta, nos encanta que seas parte de con B de Bueno ahora. Y bueno, Chicani, para quienes no te conocen, me encantaría que nos platicaras un poco más de ti y sobre todo por qué eres una persona que otros consideran que rompe paradigmas. Bueno, primero, como bien lo dijeron en la introducción, Chicani es un vocablo náhuatl que significa sigo en pie. Y yo creo, bueno, yo tengo una premisa de que desde el minuto cero de mi vida, pues mi vida literal fue un boom. Yo nací de seis meses pesando un kilo veinte gramos. Llegué a pesar hasta setecientos gramos. Y los médicos decían, obvio no hay forma. O sea, no hay forma de que sobreviva. Y yo recuerdo que mis papás preguntaban, oigan, ¿cómo ve el niño? Y les decían, pues ahí va, sigue en pie. Y yo creo que eso me ha hecho, además de un hombre resiliente, yo me considero, yo me defino como un antifrágil. El antifrágil es alguien que se rompe, pero se reconstruye. Y eso para mí es la clave de la vida. Y entonces para mí, pues nunca ha ido como que no se puede. Siempre en mi cabeza está, claro, lo puedo lograr. Claro, hay cosas que la vida te pone altibajos, ¿no? Pero a todos, a todo el mundo. La discapacidad, quiero dejarlo muy claro y qué bueno que me hacen esta pregunta. Yo tengo una discapacidad motriz, ¿no? No puedo caminar por falta de equilibrio. Pero para mí, yo lo defino, la discapacidad es una simple condición de vida. O sea, Shikani es un ser humano como tú, como ustedes, como cualquier persona. Y entonces, eso yo creo que me ha hecho romper paradigmas y decir, ok, no puedo ser músico-compositor, porque yo quiero ser músico-compositor. Ok, entonces me voy a estudiar comunicación, porque un amigo me dijo que él estaba estudiando en esa escuela. Y total, que ese amigo no estaba estudiando ahí. Era puro choro. Yo me metí ahí en esa escuela, cerca de casa, y me encantó. Y me enamoré de la comunicación. Y bueno, ahora... También estudiamos. Justo, justo además. Justo además. Y el tema es como que te ve enamorando y te ve enrolando y te va haciendo que encuentres un caminito, ¿no? Y bueno, yo dije, ok, puedo ser conductor de radio, ¿no? Tener un programa musical y no requiere algo físico, algo, un esfuerzo extra y lo puedes arrollar. Entonces dije, bueno, voy a empezar por radio. Pero después dije, bueno, ¿por qué no romper paradigmas y salir en programas de televisión? Yo no veo a personas con discapacidad rotando en medios de comunicación, ¿no? En públicos tal vez, ¿no? La televisión pública es un poco, un poco más abierta, pero la privada, pues no hablemos de ello, ¿no? Desgraciadamente y aunque esté Teletón y lo que tú quieras, y yo lo digo abiertamente, yo colaborado con con los medios que están ahí, pero lo digo abiertamente, a veces Teletón es un poco para lavarse la cara, ¿no? Es un tema de de un solo día y pero no queremos un solo día, queremos ser visibles, ¿no? Dejar de ser invisibles para hacernos visibles e incidir en la sociedad. Y entonces yo dije, bueno, ok, soy, soy, ¿por qué no soy conductor de televisión? Y también dije, bueno, ¿por qué no poder ser entrenador, ¿no? Coach de vida, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empecé mi proceso, ¿no? Como alumno, dije, ok, eso está buenísimo. Yo según estaba muy bien, ¿eh? No, es que yo no requiero eso, yo estoy perfecto. Pero bueno, voy a ver cómo lo dan, ¿no? Y te das cuenta que tienes mil y un issues en la vida, ¿no? Y mil y un temas que manejar. Y gracias a ello, yo descubrí mi propósito de vida, que es inspirar y crear. Y yo creo, ya contestando a tu pregunta, pero me daba muy bien para dar todo este background de inicio. Contestando a tu pregunta, creo que eso ha sido lo que me ha hecho que rompa paradigmas y que además siga diciendo, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Buscando el saborcito de la vida, que aunque te la ponga difícil, es lo más rico, ¿no? Porque si no, para mí sería muy aburrido, ¿no? Claro, ¿y cuál es ese mensaje? O sea, ya sabemos tu historia, pero ¿cómo has logrado transmitir tu historia para inspirar también a muchas personas con discapacidad y sin discapacidad? Porque es absolutamente de todos, a esto de seguir tu propósito y tener una vida más plena. Justo, a mí lo que me encanta es ser contador de historias. Entonces, a raíz de conferencias, ¿no? Y de justamente espacios como este, que es súper bueno porque además llegas a millones de lugares en todo el mundo que no sabes ni dónde te puedan ver, pero logras dejar ese mensaje de, de deja tú que, porque a mí me hace gracia cuando dices, es que si Shikani puede, también tú puedes. A ver, o sea, todos podemos, primero, ¿no? Y después, lejos de dar esas palabras motivacionales, que no está mal, pero que creo que a veces queda muy en, ah, échale ganas, ¿no? Y se queda ahí. Es, es lograr que la persona entienda que teniendo un propósito de vida, todo es mucho más fácil. Y me van a decir muchos, como me dicen en mis sesiones de coaching con mis coachees, oye, es que tú lo dices tan fácil. Le digo, sí, claro, yo lo digo fácil, pero a mí me costó 24 años encontrar mi propósito de vida. Y yo realmente me decían, es que tú eres inspiración. Y yo contestaba, no, yo me llamo Shikani y ya, ¿no? O sea, y entonces es eso, yo creo, es eso, que la gente entienda que aunque sea tarde, pero, pero si logras encontrar, deja tú el propósito de vida, si logras encontrar algo que te guste, que te apasione, yo creo que con eso la vida se hace más fácil. Obviamente con un propósito de vida, la vida es mucho más amena y mucho más fácil de caminar. Para mí, lo ha sido. Y yo creo que para muchos coachees que he tenido, y muchas personas que me he topado que me dicen, Shikani, es que a raíz de que encontré mi propósito de vida, soy otro. Y yo creo que eso es lo principal, o lo, lo clave que ha hecho para que mi mensaje traspase lugares y traspase fronteras, literal, ¿no? Ahora, ¿qué te ha servido a ti para lograr esas cosas que a lo mejor algunos creen que no son posibles? ¿Qué te ha servido a ti para romper tus propios límites y demostrarte a ti que sí puedes? Yo creo que lo, lo primero y lo, lo básico es saber, o sea, yo creo que lo primero para mí fue, ok, la vida me dio una oportunidad, pues entonces a desafiar al mundo. Y no te creas, para mí, los primeros años de mi vida fue complejo porque yo me hacía la pregunta de, ¿y por qué a mí? ¿Sabes? O sea, ¿por qué Shikani no camina como los demás niños? ¿Y por qué Shikani no puede jugar como los demás? ¿No? O sea, y no tanto de, o sea, sí me conflictuaba, pero, pero era más saber el por qué. Y entonces cuando me di cuenta que no era por ahí, que más bien era voltear la pregunta y decir ¿para qué? Para que Shikani esté en esta condición de vida. Y esa fue la clave cuando me di, cuando me di cuenta que era voltear la pregunta. Esa fue la clave para que yo comenzara a despegar y pudiera decir sí puedo. Y yo estoy para una misión acá. Y una misión bien grande. Y fue cuando realmente la vida me empezó a, a decir, sí es por acá y esta es tu misión. Y cuando yo realmente logré salir en un primer programa de televisión, o tener mi primer programa de radio, fue como wow, ha valido la pena todo el esfuerzo y todas las veces que me pregunté el por qué. Porque ahora ya, ya sé para qué estoy acá. ¿No? Entonces fue como, como algo mágico y fantástico para mí. Claro, wow. Sí. Y ahorita que dices esas preguntas, sin duda se ve que te has metido muchísimo en todo lo del coaching. Al final es encontrar ese para qué, aunque sean las situaciones más abiertas o más difíciles que nos toquen atravesar. O sea, ¿para qué me tocó vivir esto? ¿Para qué sufrí esta, no sé, nací con estas condiciones o tal? Es encontrar para qué, sin duda, o sea, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y nos ayuda a ver la vida de una mejor manera. Te quería preguntar, ¿cómo ayudas a las personas con discapacidad a creer en ellas mismas? Porque a veces dar ese primer paso, pues puede llegar a ser muy difícil, ¿no? Dudamos si vamos a fracasar, si nos van a rechazar, etcétera. ¿Cómo ayudas a las personas a creer en ellas mismas? Fíjate que ahora que me haces esta pregunta, yo también, aparte de ser todo lo que soy, que además cuando lo escucho, cuando leen mi biografía digo, wow, todo esto, qué maravilloso, ¿no? Yo tengo una fundación también, una fundación que se llama Vuelo Libre y apoyamos a personas con discapacidad, pero parte de la gente que apoyamos es con discapacidad adquirida. Y esto de discapacidad adquirida es complicado porque es de accidente o de algo externo que ocurrió, ¿sabes? Y ahora que me lo haces esta pregunta de cómo apoyo a las personas, cuando yo llego a ver a una persona que adquirió la discapacidad de un accidente, por ejemplo, siempre es un duelo, ¿sabes? Y es como, me falta algo, es que yo no soy. Y es cuando les digo, no, sí lo eres. Y esta persona, esta persona en la que tú estás convertido, sigue intacta, simplemente es una condición de vida. Y es ahí cuando empieza el trabajo de acompañamiento y cuando empieza el, ¿sabes qué? Mira, yo, yo he logrado hacer esto, pero lejos del yo-yo protagonista, es decirle, tú puedes crear lo que te propongas, aunque tengas esta condición de vida. Y es, es levantarlo y es, y es, es volver a comenzar. Enseñarle que se puede volver a comenzar. Porque aunque tú no tengas una discapacidad, yo siempre le pongo un ejemplo. Hay días que te levantas de la fregada. Hay días, te lo juro, hay días que yo me levanto y digo, ya no quiero, güey. O sea, neta, ya no, ya no. Y yo no sé cómo le hago, pero es que me levanto y veo las cosas que he hecho y digo, no, sí, sí, todavía es tiempo. Y es, y es, y es ese como, es esa gasolina que, que, que todo el ser humano requiere, ¿no? Entonces, a mí, a mí se me ha ocurrido que la mejor forma de apoyar a las personas con discapacidad, en este caso, es primero desafiándome yo para poderlo traslapar a los demás, ¿sabes? Eh, bueno, no sé si haya esta pregunta, pero creo que me voy a adelantar un poco en la entrevista, pero yo, yo tengo un proyecto de, yo hice un desnudo. Sí, yo sí te quería preguntar. Un, un desnudo mío. Entonces, ah, y justo ese fue desafío de coaching, en mi certificación de coaching. Entonces, ah, yo tenía conflicto, tema con mi sexualidad y con mi cuerpo, porque yo decía, es que ninguna niña va a querer estar conmigo porque, pues estoy en esquía de ruedas, ¿no? Soy atractivo sexualmente, ¿no? Y entonces me, me dijo mi entrenador, me acuerdo muy bien que me dijo, ok, ¿y qué? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, pues sí, y yo tenía este tema ya como que atorado y yo ya sabía lo que, o sea, yo ya tenía, ya sabía qué iba a pasar y qué debía de hacer, pero era de eso que me resistía, ¿no? Y que decía, no, 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 no. Y dije, ok, sí, ya de una vez, me aviento. Y dije, ok, voy a hacer un, un desnudo fotográfico para inspirar a más personas con discapacidad a que gocen su sexualidad. Porque si yo estoy en esta disyuntiva, imagínate, hay personas con discapacidad que, que realmente dependen de otro, ¿no? Yo afortunadamente tengo la bendición de tener un asistente, pero yo puedo decir qué quiero y qué no quiero. Tengo voz y tengo, tengo, tengo la forma, pero hay personas que no. Y entonces, esto de la sexualidad es complicado, ¿no? Tanto para la persona con discapacidad, pero más para los de afuera, porque los papás nos castran literal. O sea, no nos dejan hacer nada. Y bueno, como seres humanos, esto es algo fisiológico que todo mundo requerimos, ¿no? Y entonces, he ahí, he ahí la, la manera en la que he encontrado de, primero de honrar mi vida y después de, de dejar un, un legado impresionante para más personas con discapacidad y decirles, carajo, vean, podemos ser sexuales, seres sexuales como cualquier otro, ¿sabes? Y eso ha sido, yo creo, lo más padre que he hecho últimamente y que me llena de una satisfacción enorme, porque además veo ese book, lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y es como, qué fregón, ¿no? Y qué, o sea, literal, voy a hacer una palabra, qué pinche guapo me veo. Porque, porque creo que es ahí la clave, ¿sabes? Y el amor propio va implícito en todo, en toda la vida, ¿no? No nada más en lo sexual o en nuestra parte de, de encontrar una pareja, sino creo que la vida, toda la vida es darnos siempre amor propio todos los días y decir, qué fregón soy y qué, 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 qué más pequeño que sea, pero dejar algo para que la gente me recuerde que cuando me voy a la cama me pueda dormir diciendo, buen trabajo, bien jugado, ¿sabes? Me encanta, me encanta y algo que, que, que creo que es importante resaltar de esto y que también lo dice Robin Sharma en uno de sus libros, es como, si queremos realmente ayudar a alguien, inspirar a alguien, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Esto que es inspirar a otros empezó de ti y de lo que tú te empezaste a rifar, a hacer. Sí, sin duda, y las técnicas de, pues, de hacer este desnudo, o sea, no nada más es el tema de hacer un desnudo, que ya de por sí hay, hay muchísima gente que no nos aprendemos, o sea, creo que yo tampoco, pero, o sea, el hecho de rifarte a hacer eso, de, o sea, aceptar tu cuerpo tal y como es, y hacerlo, justo como dices, rompiendo el paradigma de que, o sea, que se tiene de, que si tienes una discapacidad, entonces no puedes disfrutar de su sexualidad, entonces, nos encanta como, o sea, aquí rompiste dos barreras, ¿sabes? No fue nada más una y sin duda, qué increíble poderte ir a dormir todas las noches sabiendo que hiciste eso y que te sientes así de bien contigo, que como dices, al final el amor propio, pues, es algo que está con nosotros y que debemos de comentar todos los días, ¿no? O sea, no, no me necesite un día diciendo, ay, ya, soy un chingón, o sea, es algo que un poquito y el chiste es ir trabajando y como decías, hay días que nos levantamos, pues, se lo siento, no tengo ganas de nada, o esos días que estamos apachurrados, que a todos nos pasan, entonces, como volver a agarrar ese, ese motorcito, esa motivación como para poder salir adelante. Y otra cosa que rescato de algo que dijiste que es muy importante, es que ninguna condición que lleguemos a tener nos define como personas, ninguna condición define quiénes somos, lo que hacemos, nuestros sueños, entonces, qué importante esta separación que haces, ¿no? De una cosa con otra. Claro, y es que regularmente las personas con discapacidad tenemos este complejo de, por ejemplo, muchos llegan a entrevistas de trabajo, porque yo además doy job coaching y toda esta cuestión, y muchas veces llegan a entrevistas de trabajo y se presentan, hola, soy Shikani y tengo parálisis rural infantil. O sea, güey, no vienes a vender tu discapacidad, no vienes a venderte como un tipo que usa silla de ruedas, o sea, no, vienes a venderte por lo que tú eres. O sea, yo me imagino como, como si fuera una cita de amor, ¿no? Ni modo que llegue contigo y o con ustedes y les diga, hola, o sea, si quiero leer con ustedes, hola, soy Shikani y tengo discapacidad, o sea, que no tengo nada malo, pero es que la discapacidad no está en nosotros, la discapacidad es solamente una condición, pero yo soy Shikani, y soy de carne y hueso, soy igual que todos, y por ello es que el movimiento de, de, de concientización social y laboral de personas con discapacidad trata de eso, de que queremos el mismo lugar para todos, que queremos tener las mismas oportunidades que cualquier otro, que queremos tener, eh, una entrevista de trabajo con todo mundo, no queremos ser especiales, ni somos superhéroes, ni somos villanos, ni somos el pobrecito, yo por lo menos me considero muy pinche guapo, ¿no? Este, y, y, y como la persona más normal del mundo, sí, uso una silla de ruedas, pero eso es para moverme y para hacer mi vida, pero la silla de ruedas no me define ni me acompaña ni a la entrevista de trabajo, ni a una cita, ni a un café, entonces, eso me gusta dejarlo súper claro para, para todos, para personas con discapacidad y para la sociedad en general, que todavía a veces, pues, no se logra quitar del todo la venda de, ay, este, pobrecito, te ayudo, digo, está bueno porque, porque tienes mucho apoyo, ¿no? Y eso está buenísimo, pero quitar esos estigmas de, ay, es que no puede, ay, y eso depende cien por ciento de nosotros, o sea, de mí como persona, alzar la voz y decir, yo quiero ser como cualquier otra persona, ¿sabes? Entonces, eso es, para mí, es súper importante. De acuerdo, y ahorita que mencionas eso, eh, justo te quería preguntar un poco el tema de la inclusión. Eh, ¿cómo has visto que aquí en México y en el mundo, eh, ha ido avanzando o no avanzando el tema? ¿Cómo lo ves ante tus ojos? Y también, ¿qué acciones podemos tomar nosotros para, eh, justamente empezar a ser más inclusivos y quitando este estigma de, ay, tiene discapacidad, pobrecito, sino realmente que nuestro día a día seamos más inclusivos. Exactamente. Mira, en México, la verdad es que hemos avanzado bastante, pero seguimos en pañales, ¿no? Y eso es principalmente por el tema social, ¿no? La sociedad no, no se nos, no, no nos han, eh, apoyado, porque, no porque no sepan, sino porque realmente no hay la suficiente información en medios, en, en, en la sociedad en general, ¿no? Y por ello es tan importante en estos espacios, la verdad, con B de Bueno es una ventana buenísima para esto, además para llegar a mucha gente a nivel mundial, y, y, y me encanta por eso estar en este tipo de espacios, porque podemos dejar este mensaje de, lejos de tener, eh, discapacidad o, o, o de querer, este, dejar una buena imagen, es que la gente sepa que somos como cualquier otra persona, con sueños, con con anhelos, con retos, pero sobre todo, que queremos dejar de ser invisibles, para hacernos visibles, y para comenzar a hacer agentes de cambio. Hemos avanzado, te digo, pero estamos en pañales, en el, como en el mundo, ¿eh? Porque aunque esté en las superpotencias, y esté súper desarrollado en algunos lugares, sigue habiendo mucho esta discriminación, pero no solo para nosotros. En general, la sociedad sigue discriminando por, por cosas, eh, inverosímiles, ¿no? Entonces, nos toca todavía mucho trabajo por hacer, me incluyo, y, bueno, por eso estamos acá, ¿sabes? Entonces, ahí vamos, y esto, por eso me encanta hacer este tipo de, de interacciones, porque puedo llegar a más gente, y porque, lejos de verme como, ah, el chingón, y, lo que más me importa, es dejar esa huella de, hey, si él pudo, ¿quién nos está diciendo por qué no comenzar a generar, a germinar esta semilla de inclusión, de respeto, sobre todo de amor y de tolerancia? Me encanta, Shikani, de verdad que, me has puesto la piel chivita varias veces en la entrevista, estás lleno de sabiduría, me encanta escucharte hablar, y, bueno, ya se nos está terminando un poco el tiempo, pero súper importante, por favor, dirnos, ¿dónde podemos seguirte escuchando, seguirte viendo? Y también lo de, lo de la fundación, ¿qué llevas? Sería padrísimo, pero no puedes convertir. Seguro. Bueno, en redes sociales estoy, como mi nombre, como Shikani, arroba Shikani, X y latina, C de casa, A, N y latina, ¿no? También en www.shikani.com, ahí está todo lo que hago, todo lo que escribo, todo lo que realizo, ¿no? Y Fundación Vuelo Libre, que es www.vuelolibre.org.es, ahí está todo nuestro trabajo que hacemos en pro de la inclusión y, sobre todo, de fomentar la, la inclusión laboral de una forma en que las personas con discapacidad puedan ser autosuficientes, no depender de alguien, ¿no? Sino lograr tener un trabajo digno y remunerado y que además les guste, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, yo agradezco la invitación, muchísimas gracias por haberme invitado, me la he pasado increíble y espero que no sea la última vez y ojalá nos veamos muy pronto para otra entrevista más. Gracias, Shikani, pero por favor no te vayas porque queremos hacerte una última invitación. ¡Seguro! Justo. Les queremos platicar del Conví de Bueno Challenge, que justo es una serie de retos en donde invitamos a la comunidad y también a ti, Shikani, a sumarse. Son retos que te sacan una sonrisa o empiezan a generar hábitos positivos en nuestra vida y ya empezó el reto de esta temporada. Sí, el de esta temporada se trata de dar. Y por dar nos referimos a o que encuentres algo en tu casa que te guste, pero que creas que pueda hacer todavía más feliz a alguien más y sorprenderlo. No se vale comprar nada muy importante, o puede ser algo no tangible, puede ser darle tu tiempo a alguien, ¿no? No sé, ayudar a alguien de alguna forma, escribirle la carta a alguien. Te quiero decirte, Shikani, que tú ya medio hiciste el reto porque ahorita no hiciste demasiado con todo lo que nos compartiste. Pero bueno, si quieres también puedes hacer algo más para sumarte al reto. Sí, nos encantaría que te pudieras sumar y para sumarte es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es compartir una foto con el hashtag Conví de Bueno Challenge, taggeando a Radio 13 Digital y a Conví de Bueno Oficial. Y al final de cada temporada, justo de manera aleatoria, vamos a seleccionar un ganador que se va a llevar a nosotros. Entonces, esperemos que tanto tú como muchos de los que nos están escuchando participen, porque nos va a encantar ver todo lo que tienen por compartir. ¡Seguro! ¡Eso, Shikani! Y bueno, ya por ultimísimo, también recuerden que si tienen alguna historia inspiradora, alguna buena noticia que nos quieran compartir, nos encantaría leerlos en las redes que ya mencioné Lore. Y también los invitamos a seguirnos para que se sigan enterando entrevistas como las de Shikani y que sigamos todos creciendo juntos. Justo. Pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Y de verdad, gracias a todos por sintonizarnos. Y Shikani, mil, mil gracias por estar aquí. No sabes, los felices que nos tuviste. Gracias, Shikani. ¡Adiós! ¡Gracias a ustedes! Muy bien. Bye. ¡Gracias a ustedes!